Hola a todos, en este video escucharemos un resumen del libro El monje que vendió su Ferrari del escritor canadiense Robin Sharma. Esperamos que lo disfrutes. El monje que vendió su Ferrari trata de un personaje ficticio llamado Julian Mantle. Julian es un abogado de éxito, pero lucha contra el estrés y la presión del trabajo. Finalmente decide dejar atrás su anterior equipaje y su lujosa vida y viajar a las montañas del Himalaya. Julian viaja allí en busca de paz. Al llegar, se encuentra con Yogi Ramán. El Yogi Ramán le ofrece a Julian siete virtudes para que obtenga la iluminación. Al cabo de unos meses, Julian regresa y narra todas las enseñanzas de Yogi Ramán. El monje que vendió su Ferrari describe las siete virtudes necesarias para una vida de paz interior, alegría y riqueza de dones espirituales. Domina tu mente. El primer principio de este libro se asocia con el jardín magnífico. El magnífico jardín es una metáfora de nuestro cerebro. Tenemos que cultivar nuestra mente como un jardinero cultiva un magnífico jardín. La siembra de buenas semillas acabará produciendo sabrosos frutos y hermosas flores. Mejore su calidad de vida, mejorando la calidad de sus pensamientos. Es imposible eliminar por completo los pensamientos negativos de tu mente. Dejar que tus pensamientos negativos se apoderen de ti equivale a no regar bien tus plantas y dejar toda la basura en tu jardín. Puedes decidir sustituirlos por pensamientos positivos cuando surjan. El autor ofrece la amabilidad, el amor y la empatía como ejemplos de pensamientos positivos que puedes elegir adoptar. Así debes desarrollar un sentido de paz interior. Es esencial tener objetivos y alcanzar altos niveles de potencial. Dicho esto, también es crucial valorar el camino y apreciar lo que se tiene ahora mismo. Esto es especialmente relevante en la sociedad moderna. Vivimos en un mundo en el que nos bombardean con estímulos desde todas las direcciones. Estos estímulos se incrustan en tu subconsciente, seas o no consciente de ello. Tenemos que elegir conscientemente qué tipo de información queremos dejar entrar en nuestra mente. Robin Charma destaca que los errores no existen. Por el contrario, los llamados errores no son más que lecciones de las que hay que aprender. Anima a los lectores a reforzar su autoestima. La gratitud hacia uno mismo y hacia el mundo en el que vive le permitirá aprender de cada experiencia, ya que las utilizará constantemente como lecciones. Charma recomienda que cojas una rosa real para esta técnica. Consigue una rosa fresca y siéntate en un lugar silencioso. A continuación, empieza a mirar fijamente el centro de la rosa. Observa el color, la textura y el diseño de la rosa. Es posible que tu mente divague al principio, pero esto es sólo un signo de una mente no entrenada. No te preocupes por tu mente errante y simplemente vuelve a prestar atención a la rosa. Si practicas esta forma de meditación a diario, te harás fuerte y disciplinado. Se recomienda dedicar entre 10 y 20 minutos al día a realizar esta técnica. Los sabios, que son hombres iluminados dentro del budismo chino, han utilizado esta técnica. Los sabios miraban fijamente las aguas del lago tranquilo y visualizaban sus sueños haciéndose realidad. Todo se crea dos veces. Primero, en la mente y luego se realiza en una forma física. Podemos visualizar todo lo que queremos ser, hacer o tener. El autor del libro utiliza la analogía de un faro para explicar la idea de seguir tu propósito. Un faro pretende mostrar a la gente la dirección correcta. Del mismo modo, tenemos que elegir el camino correcto en nuestras vidas. Pero sólo puedes encontrar el camino correcto si conoces tu destino. Tu destino es tu propósito. La felicidad proviene de los logros. Sin establecer objetivos, no conseguirás nada. Encuentra el propósito de tu vida, establece objetivos y escríbelos en un papel. Sharma cree que los objetivos no escritos no son realmente objetivos. Los seres humanos tienen aproximadamente 60,000 pensamientos al día. Escribir objetivos envía señales a la mente subconsciente, sugiriendo que este pensamiento es más importante que los otros 50,999 pensamientos diarios. Entonces la mente subconsciente proporciona energía para llevar a cabo estos objetivos. Descubrir y luego realizar la tarea de tu vida te aporta una satisfacción duradera. Establece objetivos personales, profesionales y espirituales claramente definidos y luego ten el valor de actuar en consecuencia. Tienes que hacer cosas que rompan tu zona de confort. Sharma ofrece un proceso claro de 5 pasos que contaremos en este video, paso a paso, y que cualquiera puede utilizar para empezar a seguir su propósito. Número 1. Tenga una visión clara de su resultado. Número 2. Crea una presión positiva para mantenerte inspirado. Número 3. Nunca establezcas un objetivo sin asignarle un plazo. Número 4. Mantenga su objetivo durante 21 días. Número 5. Disfruta del proceso. Kaizen es el método japonés de mejora y optimización. Se traduce directamente en aprendizaje y mejora continuos. Esta idea se aplica más comúnmente a los luchadores de sumo, que tienen que ser muy disciplinados para mantener su gran tamaño y conjunto de habilidades. Es un proceso que implica la optimización y la mejora incremental en las áreas cruciales de tu vida, negocio y trabajo. Número 5. El autodominio es el ADN del dominio de la vida. Supongamos que te dominas a ti mismo y utilizas la filosofía del Kaizen para guiarte. En ese caso, estás bien encaminado para dominar las circunstancias externas. El éxito comienza en el interior. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Vale la pena repetir este mantra y reflexionar sobre él muchas veces. La iluminación llega a través del cultivo constante de tu mente, cuerpo y alma. El cultivo constante significa el desarrollo y la optimización de tu mente. Robin Sharma cree que la técnica más eficaz para practicar el Kaizen es hacer las cosas que temes. Participar constantemente en actividades temibles fomentará la muerte del miedo por completo. A continuación te ofrecemos una lista de 10 rituales antiguos que fomentan una vida radiante. Número 1. Ritual de la soledad, dedica entre 15 y 20 minutos diarios al silencio. Número 2. Ritual de la fisicalidad, nutra el templo de su cuerpo diariamente mediante un ejercicio vigoroso. Número 3. Ritual de alimentación en vivo, llena tu plato de verduras frescas, frutas y cereales. Número 4. Ritual del conocimiento abundante, lee al menos 30 minutos al día. Sé específico en los temas que lees. Número 5. Ritual de reflexión personal, revisa cada día e identifica las áreas en las que te involucraste con una acción equivocada. Aprende de esta acción errónea y no la cometas al día siguiente. Número 6. Ritual del despertar temprano, levántate en cuanto salga el sol. No es necesario dormir 8 horas por noche. En su lugar, mejora la calidad de tu sueño y levántate antes. Número 7. Ritual de la música, ponga música siempre que se sienta cansado. La música puede ser uno de los mejores motivadores. Número 8. Ritual de la palabra hablada, desarrolla una autoconversación positiva para utilizarla en cualquier momento que persigas tu propósito. Número 9. Ritual del carácter congruente, tus hábitos se combinan para formar tu carácter. Este carácter determinará tu destino. Número 10. Ritual de la sencillez, vive una vida sencilla con necesidades reducidas. Aprende a contentarte con menos. La noción de disciplina te anima a realizar constantemente pequeños actos de valor. En las fábulas de charma, la disciplina está representada por una bobina de alambre rosa y la lleva el luchador de zumo para proteger su pudor. Refuerza tu fuerza de voluntad y desarrolla la autodisciplina. Los cordones están formados por pequeños hilos que se forman para crear algo mucho más robusto. Del mismo modo, cada acto individual de coraje ayuda a convertirte en un individuo más fuerte. Construye la disciplina realizando constantemente pequeños actos de valor. Puedes realizar grandes actos de valor, pero asegúrate de dedicarte a ello cada día. Cuanto más cultives la autodisciplina, más madurará. La fuerza de voluntad es la virtud esencial de una vida plenamente actualizada. Debes abordar la fuerza de voluntad desde dos ángulos, desarrollar tu fuerza de voluntad practicando la autodisciplina y establecer sistemas en tu vida. Haz la guerra a los pensamientos más débiles que se han colado en el palacio de tu mente. Estos pensamientos verán que no son deseados y se irán como visitantes no deseados. Robin Sharma tiene un mantra específico que sugiere repetir al menos 30 veces al día. Soy más de lo que parezco, toda la fuerza y el poder del mundo descansan dentro de mí. Además, pasa un largo periodo o un día entero en silencio. Si la gente que te rodea te hace preguntas directas durante este periodo de silencio, puedes responderlas. Debes utilizar este tiempo como una oportunidad para aumentar el control sobre tu cuerpo. El tiempo es el bien más preciado. Todos tenemos 24 horas al día, pero la gestión eficaz del tiempo separa a los que tienen éxito de los mediocres. El tiempo se nos escapa de las manos como granos de arena para no volver jamás. El dominio del tiempo lleva al dominio de la vida. Así que céntrate en tus prioridades y mantén el equilibrio. La procrastinación es un hábito que muchos de nosotros tenemos y que solo nos hace perder el tiempo. A pesar de rechazar la procrastinación, Robin Sharma no cree que debas trabajar continuamente. En cambio, simplifica tu vida hasta las actividades esenciales. Respetar y prestar plena atención a tu tiempo te permitirá vivir tu vida al máximo. La antigua regla del 20 Esta antigua regla es como el principio 80-20 que dice que nuestras actividades 20% dan 80% del resultado. Debes intentar incorporar más actividades 20% a tu vida para respetar plenamente tu tiempo. La mentalidad del lecho de muerte Para aprovechar al máximo tu tiempo, debes tener el valor de decir no a las peticiones. Una forma de aumentar tus posibilidades de hacerlo es adoptar la mentalidad del lecho de muerte. Vive cada día como si fuera el último. Pregúntate cada mañana qué harías hoy si fuera el último. Además, piensa en cómo tratarías a tu familia, amigos y colegas si fuera tu último día. La calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus contribuciones al mundo. Para alcanzar la plenitud, debes practicar diariamente actos de bondad, dar generosamente y centrarte en tus relaciones con los demás. Para cultivar la sacralidad de cada día, vive para dar. Al elevar la vida de los demás, elevas tu propia vida. Hay un famoso refrán en China que dice, siempre queda un poco de fragancia en la mano de quien regala flores a los demás. La satisfacción de ayudar a los demás no tiene precio. Así queda a los que te lo piden y cultiva relaciones más ricas. Sé siempre amable y compasivo con los demás. Una forma de fomentar estos comportamientos es empezar el día pensando en la bondad que puedes repartir en esa jornada. En un proverbio budista, un luchador de sumo fue reanimado de su sueño por el olor de las rosas. Al despertar, descubrió un camino con incrustaciones de diamantes que le proporcionó una felicidad y una alegría abrumadoras. El luchador de sumo aprendió que la felicidad no es el destino, sino el propio viaje. Al recorrer este viaje, se dará cuenta de pequeñas maravillas. En la fábula, estas maravillas se representan como diamantes. Para apreciar estos diamantes, debes practicar la gratitud en cada oportunidad. Aprecia tu salud, tu familia y las pequeñas alegrías de la vida. La moraleja de esta historia es que mostrar amabilidad a los demás te hará feliz. Dicho esto, también debes mostrar gratitud por esta felicidad para fomentar la felicidad futura. Hay tres técnicas que puedes aplicar para abrazar plenamente el presente. Vive el ahora, saborea el regalo del presente. Nunca sacrifiques la felicidad por los logros. Saborea el viaje y vive cada día como si fuera el último. Todos estamos aquí por alguna razón especial. Deja de ser un prisionero de tu pasado. Conviértete en el arquitecto de tu futuro. Nuestros cerebros humanos están diseñados de manera que tendemos a perturbarnos cuando pensamos en nuestro pasado y nos preocupamos por el futuro. Rara vez disfrutamos de los pequeños momentos positivos que tenemos en el presente. Estos momentos son los verdaderos diamantes de tu vida. Así que nunca sacrifiques tu felicidad por los logros. Vive la infancia de tus hijos. Tómate el tiempo de ver a tus hijos crecer y florecer. El mejor regalo que puedes hacer a tus hijos es tu amor. Conozca a sus hijos. Diles que son mucho más importantes para ti que las fugaces recompensas de tu carrera profesional. Pronto estarán fuera, construyendo sus propias vidas y familias. Si no vives la infancia de tus hijos, será demasiado tarde. Una vez que hayas descubierto tu propósito superior, podrás dirigir toda tu energía hacia él. Además, perseguir este destino te permitirá cumplir muchos de tus deseos sin esfuerzo.